Los rescatistas se apresuran a recuperar los cuerpos de los heridos y apagar los incendios. Este mercado, en la ciudad de Idlib, está completamente destruido, al igual que esta zona industrial, golpeada por los bombardeos de la aviación rusa y siria. Durante la tarde, la ciudad de Idlib fue golpeada por 23 aviones Sukhoi, dañando la ciudad industrial y el mercado de Alhal. Cerca de 15 personas fueron asesinadas y al menos 65 heridas, muchas de ellas con heridas graves. Los equipos de rescate también informaron de que tres civiles murieron durante los ataques en otras localidades de la región de Idlib. Esta provincia es el último bastión rebelde en el noreste de Siria, donde todavía permanecen grupos yihadistas y donde viven más de tres millones de civiles. Sin embargo, unos días antes, Moscú y Ankara anunciaron una tregua, pero la violencia continúa. Rusia, en particular, acusa a los insurgentes de atacar a la población civil en las áreas que controla el gobierno sirio. Los intensos bombardeos durante las últimas semanas dejan más de 300.000 desplazados en la región, principalmente mujeres y niños. Damasco abrió tres corredores, como este, para permitir a los civiles que salgan de las zonas rebeldes y se unan al territorio controlado por pasar al Assad. Gracias a Dios estamos a salvo. Ayer no pudimos venir, pero hemos llegado hoy. La situación es terrible. Aquí, cerca de la frontera turca, estas familias desplazadas se instalaron en tiendas de campañas improvisadas. Con la bajada de las temperaturas se enfrentan a un invierno difícil.